Entonces, hoy quiero comenzar con este tema que se llama corazón tierno. Corazón tierno es el tercer tema de este seminario, cuando la vida duele, Dios sana. Y voy a comenzar con una historia ficticia. Ahora, yo tengo un amigo que tenía un perro, un perrito, ¿cuál es un nombre bonito para un perro? Otro que no es el mío, Max. Max, resulta que Max era un perro muy amigable, súper especial y era muy tierno. Cuando mi amigo llegaba del trabajo, Max estaba pero revoloteando, especial, esperándolo con todas las ansias. Max, Max era súper bueno para jugar con él, era compañero cuando estaba trabajando, ahí estaba Max. Cuando estaba durmiendo, ahí estaba Max. Cuando estaba comiendo, ahí estaba Max. Max era su amigo fiel. Y cuando mi amigo lloraba, ahí estaba Max. Verdad que los perros a veces como que sienten lo que uno está sintiendo y él se sentía acompañado por su perrito Max. Pero un día de tantos, pasó algo trágico. Un camión pasó enfrente y Max no lo vio y el camión atropelló a Max. Y mi amigo llevó al veterinario y tenía rotos varios huesitos y tenía, estaba sangrando por dentro. El veterinario le ofreció ponerlo a dormir, mi amigo dijo que no, vamos a intentar de que viva. Y por diez días Max estuvo tratando de vivir y al fin de cuentas no pudo y Max murió. Y entonces mi amigo se encontró con un problema. ¿Cómo hacía ahora que le hacía falta su perrito compañero que era tan fiel, que era su mascota, su amor? Y entonces decidió cambiar de estrategia y se consiguió una piedra de mascota. No sé si han visto, pero hay gente que tiene piedras de mascota y hace un montón de años cuando yo era chiquillo los vendían, una pet rocks, mascotas de piedra y alguien hacía dinero recogiendo del río y vendiéndolo por un montón de plata. Mi amigo decidió cambiar y en vez de conseguir otro perrito, en vez de reemplazar a Max con otro perro, él decidió reemplazar a Max con una piedrita. Y le pintó una sonrisa y así la piedrita siempre estaba sonriente. Era muy barato, tenía muchas ventajas, era muy barato. Max comía comida, iba al veterinario, había que comprarle huesitos, había que inyectarlo. Desparasitarlo, mientras que la piedrita, démosle un nombre a la piedrita, ¿cómo se llama la piedrita? Roca, ok. Rocky, Rocky. Entonces Rocky, Rocky era mucho más barato, Rocky lo único que había que hacer es desempolvarlo una vez por semana. Y Rocky estaba siempre feliz, sonriente, siempre limpio, no hacía caquitas. Y Rocky también siempre estaba ahí. Cuando mi amigo iba a la casa, ahí estaba Rocky, tal vez, dependiendo de dónde lo ponía, Rocky ahí estaba para verlo. Y si lo subía al cuarto, ahí estaba en la cama, pero Rocky tenía sus desventajas en ese sentido. Lo acompañaba, sí, pero no era como Max. Esa es mi introducción para el tema de hoy. Aquí hay una definición importante. Debido a las heridas y desalientos de la vida, cada uno de nosotros ha desarrollado un nivel de dureza en nuestro corazón. Dios quiere suavizar nuestro corazón y darnos un corazón tierno, para que podamos experimentar su amor y el amor de otros. Y creo que me entiende la analogía, Rocky es un corazón endurecido, nada le pasa a Rocky. Si el camión pasaba enfrente, Rocky nada le pasaba. Pero nada vivía, estaba como muerto. Y muchos de nosotros, muchos de ustedes, hemos tomado en algún momento en el pasado una decisión de endurecer nuestro corazón. Porque nos dolió algo, porque alguien nos dijo algo. Y dijimos, esto ya no, y al igual que mi amigo tomó la decisión de cambiar de estrategia, nosotros muchas veces tomamos una mala decisión de cambiar de estrategia, en vez de que algo me duela, endurecemos nuestro corazón para que eso nunca nos pase más. Hay algunos, unos versículos que quiero leer. Ezequiel 36 dice, Les daré un nuevo corazón, hablando Dios, y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Este versículo Dios está hablando acerca de un, está, le habló al profeta Ezequiel acerca del nuevo pacto, que faltaban cientos de años para que viniera Jesús. Y esto está hablando de personas con un corazón de piedra, que Dios puede darles un corazón de carne. Y yo creo que para nosotros aquí, que tenemos endurecido algún área de nuestros corazones, tenemos un Dios que puede arreglar eso. Leo también palabras de Jesús en Mateo 13, dice, Jesús ahí está hablando de los pariseos principalmente, todo el pueblo, a excepción de los pocos que estaban con él. Pero creo que es ilustrativo también. Aún entre el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, había personas que no podían ver a Dios, y Dios estaba caminando con ellos. No podían escuchar a Dios, y Jesús estaba ahí predicando. No podían creer que cuando él hacía un milagro, era Dios. Tenían el corazón endurecido, insensible, ojos cerrados, oídos tapados, como un niño que hace la, 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 no quiero. Y a veces nosotros nos portamos así con Dios. Y el problema de Rocky es que Rocky, ciertamente cuando pasa un camión, nada le pasa. Es cierto, es mucho más duro que Max, mucho más resistente. Pero tampoco siente, tampoco acompaña, tampoco siente la tristeza cuando está llorando, tampoco se alegra, tampoco nada, no tiene emociones. Y ese es el problema de un corazón que hemos decidido endurecer. Hay otra base bíblica, ahí la tienen en la pantalla, Salmo 119, 70, dice, El corazón de ellos es torpe e insensible, pero yo me regocijo en tu ley, dice el salmista. El de ellos es torpe e insensible, pero yo me gozo en la palabra de Dios. Un corazón endurecido tampoco siente, le cuesta mucho sentir a Dios, le cuesta mucho sentir alegría, gozo, en la presencia de Dios. Le cuesta mucho sentir vida en la palabra de vida. En la cultura a veces llamamos piel de cocodrilo a esto, ¿verdad? ¿Cuántos han visto un cocodrilo o un lagarto? Aunque sea de lejos, del río Tárcoles, ahí se ven allá abajo, ¿verdad? ¿Cuántos han tocado piel de cocodrilo? En un bolso, ¿ok? ¿Cómo es? Áspera, dura, seca, escamosa, no te dan muchas ganas de tenerlo de peluche o de cariño ni de hacer almohadas de piel de cocodrilo. ¿Por qué? Porque es una piel que aguanta mucho. Aguanta mucho. Y eso es lo que le pasa, la gente dice, oye, yo voy a tener piel de cocodrilo, aquí a lo que me digan, nada me va a doler. Y la gente desarrolla, y yo puedo decir, desarrollamos a propósito piel de cocodrilo en algunas situaciones. El problema es que el de la piel de cocodrilo sí es resistente a los dolores, pero también no siente mucho. Uno no le hace cosquillas a un cocodrilo, tampoco va a sentir las cosquillas, ni el cariñito. ¿Me entienden la analogía, verdad? ¿Qué otras frases en la cultura usamos para decir que ya no me va a doler? Me resbala. Me resbala. Ok, muy buena. ¿Alguna otra que se les ocurra? Voy a ser indiferente. Me pongo el traje de babosa para que todo me resbale. Lo decimos así, vacilón, para que no importa lo que el jefe diga, me resbale. No importa lo que diga el amigo o el criticón, me resbale. Son frases que usamos para auto protegernos. Hay dos maneras básicas en las cuales desarrollamos un corazón de piedra y yo quiero proponérselas a ver si alguna de ellas les hace click. Y si les hace click, tenemos una oportunidad de orar después. La primera situación es una situación dolorosa que experimentamos. una situación que fue tan dolorosa que juramos que nunca dejaríamos que quisiéramos vivir de esa manera otra vez. Y la ilustración ahí es un castillo y en las fábulas o en la realidad hace muchos años ponían un un castillo y lo rodeaban ¿con qué? Con cocodrilos a veces, pero con agua ponían pirañas ahí ¿para qué? Para que nadie se acercara al castillo. Solamente algunas personas se les abría el puente para que entraran amigos y todos los demás sienten un muro de protección y sienten frío el acceso. Así hacemos a veces cuando enfrentamos una situación muy dolorosa decimos ¿sabe qué? De esta gente ya no voy a endurecer mi corazón no quiero ya no más. Entonces una situación que fue tan dolorosa que juramos que nunca nos dejamos herir de esa manera de nuevo y entonces construimos un muro alrededor de nuestro corazón para aislarlo y protegerlo de situaciones similares. A todos los que les hace ouch levanten la mano un momento. ¿Ok? Imagínense lo que es vivir en un castillo con una fosa alrededor y en el agua llena de pirañas y cocodrilos. Y a estar ahí esperando que llegue un amigo que llegue un amor que llegue Dios que llegue una familia es una una ponemos un muro de protección alrededor de nuestro corazón. Y la segunda manera en que muchas veces se desarrolla un corazón de piedra es cuando una autoridad en tu vida te dice cómo debes actuar en una situación particular de una manera muy dolorosa. Y esto podría ser un maestro un papá o una mamá o alguien una autoridad en tu vida. y usualmente esto es cuando uno es pequeño cuando uno es joven es cuando este tipo de cosas suceden. Una sugerencia muy común es los hombres no lloran. Una autoridad en tu vida tú tenías siete, diez años, nueve años y te lastimaste y alguien dice los hombres no lloran y eso entra en tu corazón y tú dices uy debe ser cierto y entonces desarrollas un corazón de piedra para nunca más llorar en presencia de una autoridad y es nunca más llorar en presencia de nadie. Ese es un ejemplo común en la cultura ¿qué otras frases así podrían ser palabras de una autoridad sobre una persona joven? Aguante ¿ok? ¿no va a pasar de maceta de corredor? A mí nunca me dijeron eso porque no la entiendo ¿ok? ¿qué más? Ajá a llorar a la carit le decían a una chiquilla que quedaba embarazada ¿verdad? endurezca su corazón que no te duela más ¿verdad? En situaciones así cuando alguien comete un error son momentos donde una autoridad habla este tipo de frases ¿a qué más le dirían a una chiquilla que quedó embarazada? Ajá sea valiente sea valiente sea valiente ¿sí? qué vergüenza una palabra tú no sirves para nada o ¿verdad? ya echaste a perder tu vida ese tipo de cosas cuando hay una persona un corazón tierno hiere a más no haber y la persona dice ¿sabe qué? me va a resbalar y pone cocodrilos y pirañas y muros alrededor de su corazón lo endurece y dice ya no me va a doler más ajá ese ok ese es tu ese es tu tío ese es tu abuelo lo vas a respetar y tal vez el tío o el abuelo está ir respetando verbalmente sexualmente a la persona y tú dices respételo ¿qué verdad trastorno tiene ese muchacho esa muchacha y dice ya no más ya no más yo me voy a proteger yo porque la vida es muy dura y voy a cambiar a Max por Rocky y después se preguntan nos preguntamos ¿por qué nos sentimos? ¿por qué nos ¿por qué no conectamos con Dios? ¿por qué no hacemos amistades? y es porque andamos con Rocky porque dejamos morir a Max vamos a hablar un poquito de características de un corazón de piedra ok un corazón de piedra es un mecanismo de defensa hecho hecho por muros que nos protegen de ser vulnerables un corazón de piedra es un mecanismo de defensa hecho de muros que nos protegen de ser vulnerables y muchas veces formados con patrones de conducta que mantienen alejados a los demás puede ser un entumecimiento de las emociones ya no quiero sentir nada apagar el switch bajar el volumen de la radio que no quiero escuchar esas emociones más como una reacción a ese dolor y se convierte en un escondite que nosotros creemos que nos protegerá del dolor pero realmente nos mantiene aislados y apartados es una autoprotección no sé si han ido a la playa y ven los cangrejitos que tenían que tienen una una coraza ahí de repente cuando ven peligro se meten ¿verdad? y después de un rato sacan un ojito y después empiezan a caminar otra vez pero muchos de nosotros nos metimos ahí estamos metidos y después nos preguntamos ¿por qué no disfrutamos el sol? ¿por qué tenemos hambre? y es porque estamos metidos en la coraza porque así tenemos protección aislamiento nos hacemos invulnerables un corazón de piedra usualmente se forma cuando somos niños o niñas y luego lo olvidamos pero ¿quién estuvo ahí? Jesús estuvo ahí y posiblemente ahorita mismo él está recordándote una situación de estas y si no tienes que orar esto pues bien no hay problema pero si tú tienes que orar esto y tú tienes un corazón tú tienes a Rocky ahí tratando de palpitar en ti Dios puedes preguntarle Dios ¿a dónde se me hizo este corazón de piedra? dame una llave para abrir mi corazón para sacar el cangrejito de esa coraza para bajar el puente destruir el muro del castillo para sacar cocodrilos y meter pececitos y Dios puede darnos a nosotros llaves para abrir nuestro corazón cuando yo recibí esta enseñanza hace un montón de años me fui a orar yo identifiqué algunas de las características que ahorita vamos a hablar y yo dije si ese soy yo no sé por qué pero ese soy yo y no tenía la respuesta no recordaba una situación o no recordaba las palabras de una autoridad pero Dios me la recordó a los cuando me fui a orar y eso me dio una agenda de oración y una oportunidad vamos a hablar de las características de un corazón de piedra ahí tenemos hay diferentes niveles de perros ¿verdad? no todos son tan bonitos como Max ¿ok? una persona con un corazón de piedra frecuentemente mantiene su distancia guarda su distancia no se deja acercar se protegen mantienen una buena apariencia a ojo afuera ah mira que bien portado fulano que ¿verdad? la maestra va a decir es mi mejor estudiante tiene una apariencia buena pero no están conectados con sus emociones y hay veces estas personas están enojadas y ni saben por qué yo no les pregunto ¿estás enojado? porque está actuando enojado no, no yo estoy bien pero estás actuando enojado casi me muerdes no, no yo estoy bien son la persona fuerte un grupo de amigos y verdad es final de semestre y hay un montón de cosas y esta persona está bien está bien porque tiene un corazón como Max como Rocky que le pasa un camión encima y nada pasa pero a la sociedad decimos estas personas están súper bien tienen cosas que los demás no tienen y una mamá dice uy ojalá que tú fueras como fulanito velo la maestra los regañó a todos y fulanito está bien porque no seas como él que te resbale también una persona con un corazón de piedra frecuentemente le cuesta recibir le cuesta recibir le cuesta recibir un cumplido bien hecho y en su esa persona dice tampoco me resbala o un regaño constructivo o ni siquiera regaño una crítica mira la próxima vez que dirijas alabanza te sugiero que lo hagas verdad así cierran su corazón estás tratando de ayudarlos a mejorar en algo que es bueno y no no quiere la próxima vez que vas a dar una enseñanza te sugiero que verdad no aundes tanto en chistes que se yo no reciben no reciben ni lo bueno ni lo malo ni lo feo no reciben una persona con un corazón de piedra frecuentemente critica a los emocionales como inmaduros o débiles ay otra vez fulana aquí voy a esperar a que termine de llorar verdad y fulana es la esposa verdad o es la mamá ay mami otra vez verdad o es la hija y las critica o los critica una persona con un corazón de piedra frecuentemente miran a los que expresan sus emociones como inmaduros o débiles yo cuando vi esta lista yo dije ese soy yo ese soy yo y yo dije no sé por qué pero ese soy yo y estaba en una escuela de ministerios con un montón de gente que les encantaba conectarse con Dios y Paul ahí no entendía por qué yo no me podía conectar y esto era una llave muy importante para mí digamos con un poquito más de esto el impacto el impacto impacto personal qué sucede en la vida la otra era características pero qué impacto tiene sobre una persona que desarrolló a Max en su corazón algunas veces desarrollan hasta problemas físicos y estrés pero escondido no saben por qué porque tampoco pueden soltar sus emociones si Rocky se estresa dónde saca las emociones Rocky las mantiene dentro como un volcán verdad que explota algún día verdad también desarrollan soledad aislamiento nadie los conoce realmente y pueden tener un montón de amigos en Face un montón de amigos se supone pero nadie sabe lo que realmente está pasando en lo profundo de su corazón desarrollan falta de intimidad honestidad con sus amistades y familiares como nos verdad nos nos algún sentimiento algún pensamiento no lo comparte ¿cómo estás? ¿bien? ¿disfrutaste? ¿no te hirió lo que te hizo fulano? no y entonces no comparte desarrollan un aislamiento y por último y tal vez más grave falta de intimidad con Dios no conectado con Dios y por último hablando de impacto hay un impacto social también el impacto social de las personas que desarrollan un corazón de piedra en sus familias quiero que se imaginen una familia de alguien con un corazón de piedra rechazan el amor y la intimidad a veces verbalmente a veces con su cuerpo a veces no sé diferentes maneras pero rechazan el ser vulnerable ahora imagínense un matrimonio donde hay una o dos personas con corazón de piedra ninguno de los dos puede compartir sus puntos débiles y eso genera problemas de comunicación Rocky y Roca ahí están juntos y no sienten nada hacen chispas lo único que hacen sí Rocky y Pebbles así sería y en las cualquier relación interpersonal frecuentemente encuentran errores en los demás pero niegan los propios voy a repetir eso porque es clave una persona que ha desarrollado un corazón endurecido encuentra errores todos los demás están fallando pero yo estoy bien y yo cuando escuché esta descripción de los impactos y todo yo dije ese soy yo ese soy yo pero verdad no sé algún recuerdo o alguna autoridad o algún camión atropelló mi Max cuando yo era chiquillo y no sé qué pasó y me fui a orar y me fui a orar y a los pocos minutos de pedirle a Dios Señor háblame porque tengo un corazón de piedra inmediatamente me vi en la casa de mi abuelito y yo de chiquillo mis abuelitos vivían en una casa en el jardín ahí atrás de la casa de mis papás y era tradición de mi hermana y yo ir a tomar té con mis abuelitos una vez por semana yo tenía como siete años por ahí mis abuelitos tenían una tradición muy británica y ellos tomaban té a las cuatro cero 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 de la tarde y entonces era la hora de uno como nieto ir a tomar té con ellos y entonces había que llegar antes de las cuatro cero cero porque si no era mal visto era un punto menos verdad y yo verdad en el recuerdo que el señor me trajo yo estaba en la silla y todavía todavía lo puedo ver ya me lo trajo y ya se quedó conmigo verdad mi recuerdo pero yo estaba en la silla y yo tenía como siete años mis pies ni siquiera llegaban bien al piso entonces están como colgando verdad como los chiquillos y chiquillos siete años que hace con los pies jugar y verdad para acá y para allá y me dan el té y era un platito con su tacita y hace ruido y chiqui chiqui verdad y ahí está Paul jugando y mi abuelito le decíamos tata era el nombre de abuelito que teníamos tata me dice quédate 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 quieto por cinco minutos me hace quédese quieto a ver si puedes y mi pierna quería moverse verdad y yo quería hablar quería pero verdad era como que me hubieran puesto concreto o algo y yo tratando de cumplir el deseo de la autoridad de esa casa teniendo siete años quedándome quieto y el Señor me dijo ese es un momento donde tú decidiste endurecer tu corazón y entonces bueno Señor ¿por qué? no entiendo o sea yo entiendo que eso me dolió y entiendo que me puso en una encrucijada difícil para un chiquillo de siete años pero me acordé que yo dejé de ir a tomar té donde mis abuelos después de eso iba de vez en cuando y cuando había un cumpleaños familiar por supuesto que sí pero yo solo visitar a mis abuelitos en exclusiva ese día ya dejó de ser y yo digo no recuerdo pero Señor me dijo tú decidiste que ya no ibas a recibir a exponerte a un dolor otra vez hasta aquí llegó por la palabra de autoridad y también por el dolor de ese evento y esa repercusión hizo que este muchacho dejó de exponerse o sea si había una situación donde yo podría ser herido no iba yo voy a ser safe a jugar defensa y hasta en el fútbol yo siempre jugaba defensa pero voy a jugar defensa voy a cuidarme un pequeño castillito nadie me va a herir y si hay una situación donde tal vez alguien se acerque y tengan la oportunidad de herirme Paul mejor no va a ir el deporte que empecé a desarrollar fue el de la bicicleta porque la bicicleta se hace solo o si lo haces con alguien no estás compitiendo no era una carrera era ir a pasear me encantaba pasear con amigos pero jugar en una competencia donde estábamos verdad tú contra a mí en básquet no a mí no me gusta el básquet no jugaba y un montón de mi vida tomó un rumbo en base a un corazón de piedra y esto el señor me lo estaba recordando teniendo yo 27 años 29 años ya habían pasado 22 años desde ese evento mi abuelo había muerto hace mucho tiempo pero el corazón de Paul seguía como Rocky y tratando de conectarme con Dios y tratando de aprender a escuchar la voz de Dios y tratando de actuar como Jesús y por supuesto Rocky no podía y yo tuve que pedirle al señor que cambiara mi corazón de piedra y me diera un corazón de carne y eso significó que yo tenía que conectarme con el dolor del trauma de cuando yo tenía 7 años y yo tenía que perdonar a mi abuelo y yo tenía que perdonarme a mí mismo por tomar esa decisión y pedirle a Dios que resucitara a Max y entonces como se sana un corazón de piedra como se enternece otra vez un corazón lo primero era expresión de sentimientos era importante para mí en el recuerdo que el señor me trajo expresarme como me sentía yo no Paul de 29 años Paul de 7 al sentir esa voz de autoridad diciéndome quédate quieto por 5 minutos a ver si podés y entonces empecé a identificarme por supuesto empecé a llorar cuáles son las emociones me está pidiendo algo imposible que tenga una silla por lo menos más cómoda que emociones que a mi mente de 29 años no así que es la gran cosa pero a la de 7 era importante y las emociones que tomaron esa decisión fueron las de 7 y entonces expresar emociones lo segundo fue expresar perdón mi abuelo ya había muerto yo no iba a hablar con él pero yo podía soltarlo de la amargura y perdonarlo por por impaciente por intolerante por verdad no recordar cómo era ser un niño y entonces expresar perdón tercero pedir arrepentirme de haber tomado una decisión de endurecer mi corazón señor eso no fue correcto no es correcto construir un muro alrededor de tu corazón si Dios puede sanarlo no es correcto uno protegerse si tienes un Dios que dice que Él es tu protector y entonces pedirle perdón a Dios por eso número 4 hay una herramienta ahí para cuando el perdón es difícil es pronunciamiento de perdón y eso es que una persona que está contigo descubra escucha y te ayuda a verbalizar las cosas y al final te pronuncia no porque ella te perdonó sino porque es un representante en el nombre de Jesús tú eres perdonado por tomar esa decisión y de hecho en el último capítulo de de Marcos Jesús dice perdonen los pecados a sus discípulos a sus discípulos vayan y perdonen pecados los discípulos no tenían ningún ya los pecados los había pagado Jesús en la cruz pero perdonen pecados es una herramienta que se puede usar no es necesaria pero es útil a veces pronunciarle a una persona en el nombre de Jesús y en el nombre del cuerpo de Cristo eres perdonado por tomar esta decisión número 5 ore para que Dios reemplace tu corazón de piedra por uno de carne ahora Señor yo te pido que tú vengas y que sanes y que laves el dolor y reemplaces el corazón de piedra por un corazón de carne para que puedan sentir tu amor y el amor de otros y último esperar que hable el Espíritu Santo porque casi siempre el Espíritu Santo te va a hablar una verdad y te va a reemplazar y te va a dar una llave para abrir tu corazón de nuevo y entonces es una oportunidad de que Dios te hable y te diga yo estuve ahí yo te escuché he estado cuidándote yo te voy a cuidar no sé te va a hablar algo muchas veces y esperar permite que pase el tiempo en silencio sintiendo lo que el Espíritu Santo te quiere mostrar y que suavice tu corazón a veces alguna gente les da otra imagen otro como un recuerdo es ficticio pero le da una imagen una ilustración una pequeña visión que reemplaza la visión o el recuerdo duro y entonces permitir que el Espíritu Santo actúe y todo esto hay que tener fe es que es mejor tener un corazón vulnerable lleno de Dios que un corazón de piedra y si funcionó yo no soy una persona muy emotiva los 20 restos de años que pasé con un corazón de piedra me afectaron digamos pero cuando vemos películas ¿quién llora Sofía? si tú lloras un poquito y ahí está Paul de mi clínic antes de esta de esta sanidad ninguna película me hacía nada pero el Señor me dio un corazón tierno y pude en ese tiempo empezar a escuchar la voz de Dios como no había podido antes y pude empezar a actuar en base a lo que el Espíritu Santo te estaba diciendo y palabras proféticas y cosas de ese estilo y pude también amar a otros muchachos de una manera nueva y amar a Sofía de una manera nueva amar a mi papá y a mi mamá y a otros amigos de una manera ser vulnerable con ellos que siempre ha sido bueno no a veces ha sido duro porque te hieren otra vez o alguien te hiere pero ya conozco que Jesús sana y conozco como buscar esa sanidad y conozco como ir a Dios y pedirle que me sane amén ¿cuántos quieren un corazón más tierno? ahorita vamos a tener que hacer una transición incómoda primero quiero que oremos un momentito con este tema y que el Señor te dé si ocupas te dé una llave una situación que tú quieras perdonar una situación que tú puedas entregar a Dios que tal vez tengas cinco situaciones que te endurecieron el corazón pero hoy tenemos una noche de ministerios ok entonces hay otras oportunidades que te dé cuál es la tarea de hoy y no vamos a orar porque lo que vamos a hacer para ya orar eso es primero recoger las sillas y vamos a cantar un poquito más y después abrir la noche de ministerios y que nos empecemos a ministrar unos a otros ok pero vamos a cerrar este tema en un minuto de silencio Señor cuál es mi tarea de hoy si es que tienes tarea para mí hoy para sanidad de mi corazón y si no la tarea de hoy es ir a ayudar a otros a sanar sus situaciones ok Padre Santo gracias porque tú eres un Dios que cambia un corazón endurecido un corazón de piedra y lo convierte en un corazón de carne gracias porque tú puedes hacer ese milagro tú puedes cambiar a Rocky y volver a ser Max y Señor tú eres un Dios que alcanza a lo más profundo y tú sanas las heridas de nuestro corazón y yo te pido Señor que ahorita tú le reveles a cada uno que necesite que tú tengas una oportunidad de sanidad para ellos hoy que tú les digas cuál es la tarea de hoy es la tarea Gracias Señor Te pido Señor que ahorita Cuando abrimos la oportunidad De ministrarnos unos a otros Que tu Espíritu Santo venga Nos capacite Que tu hagas milagros hoy Señor Resucites corazones Que han estado endurecidos Y que hagas otras cosas también Señor Estamos a tu disposición A lo que tu quieres Señor Gracias te damos Señor Amén Amén Que bueno que eres el Señor ¿Verdad? Hay alguna pregunta Quiero en este seminario Abrir sesión de preguntas Muchas veces ¿Hay alguna pregunta Con respecto a este tema? Sofía tiene un micrófono ahí Para que quede en la grabación Buenas noches Yo no vine ayer Hasta ahora estoy escuchando esto Pero ahora con estas cosas Me estoy preguntando ¿Cómo sé yo Si tengo un corazón De piedra O tengo un corazón Herido Que todavía requiere ser sanado? Porque yo desde chiquitita Fui muy agredida Y Dios ha hecho una gran obra en mí Pero sé que todavía hay muchas cosas Entonces ahora me pregunto Algunas reacciones O actitudes mías Son porque mi corazón Está endurecido todavía O porque todavía está muy herido ¿Cómo se hace esa diferencia? Bueno La respuesta que yo daría es La verdad no importa ¿Cuál es la clasificación? ¿Cuál es la clasificación? ¿Verdad? Un corazón No es que se convierte Totalmente de piedra De una vez Hay niveles de endurecimiento ¿Verdad? Y entonces puede ser Que a cierta área De tu vida Tú dices Esto ya no me va a doler O puede ser que ¿Verdad? Se fue endureciendo Con el tiempo Pero lo importante Araceli Es que Dios Tiene sanidad Para ti Y Él puede Suavizar tu corazón Y puede sanar Tu corazón Y la sanidad es Perdonando a las personas Que te hirieron Pidiendo perdón A Dios Por las decisiones Que uno tomó Y pidiéndole Que haga el milagro Y eso sí se puede hacer No hay que necesariamente Clasificar en qué ¿Verdad? En las fotos Yo tengo piedras Y perros ¿Verdad? Pero Es una manera De ilustrarlo Para que les quede Pero en realidad Uno usualmente Endurece su corazón Hasta hacia ciertas cosas O en ciertas situaciones No es totalmente ¿Verdad? Entonces Podría ser parcial ¿Alguna otra pregunta? Vamos A ver ¿Qué tan tierno Tiene que ser el corazón De uno? De llorar Por un perro Por una hormiga Por un pájaro O hasta dónde Necesito que mi corazón También tenga Algo de carácter Propio No sé Muy buena pregunta Y se la preguntas A un pastor Que a veces Tenemos que desarrollar Piel No de cocodrilo Pero un poquito De Que las ovejas A veces muerden Yo creo que es tan tierno Como Dios quiere Parte del error En las corazones De piedra Es que uno dice Yo me voy a proteger Yo Y uno se mete En el cascarón Se mete En el castillo Para auto Protegerse Y Lo que queremos Es ponernos En las manos De Dios Para que Él Nos proteja Y si Él Nos va a proteger Puede ser Que no te hagas Tan sensible Como otras personas Y ves un perro muerto Y ya Ups pobre ¿Verdad? Y otros Ay un perro muerto ¿Verdad? Y no necesariamente Tenemos que convertirnos En gente Sin ¿Verdad? Sin resistencia El error es La auto Resistencia En lugar de confiar En Dios Para que Él nos sane Y nos proteja La autoprotección En vez de Dios Ajá Ok Pero muy buena pregunta Y sí Hay que pedirle a Dios Por lo menos Que me enternezca Hacia Él Y hacia las personas Y Él te va a dar La pauta Hasta dónde Y como yo Como te digo Yo no me hice Una persona Súper Súper Llorón Nada más Con algunas películas ¿Verdad? Pero ¿Alguna otra Pregunta? Ajá Sí Puede pasar Que en algún momento Uno perdonó A una persona Pero de repente Le venga a memoria Otra situación De esa misma persona Sí Sí, claro Sí, claro Claro Nos falta hablar Del perdón Pero el perdón Uno perdona Dolor Uno perdona El costo El costo Entonces ¿Qué me robó Mi abuelo En ese evento Que yo le describí? ¿Qué costo Causó? Ese evento Me produjo Ciertas Reacciones Y eso es lo que Yo Ya no le voy A resentir A él Pero hay otras Cosas que me hizo Mi abuelo Que también Tengo que perdonarlo No es que Al perdonar a mi abuelo Por esa situación Ese día Ya mi abuelo Ya no tiene nada Que ver con Verdad Con mis heridas Entonces Sí Y muchas veces Va a pasar Y entre más cercana La gente Más veces Hay que perdonarlo Por más situaciones Eso es natural Una pregunta más Aquí Aquí Buenas noches Bueno Yo Este Yo quedé Se podría decir A los siete años Huerfana Entonces Este Yo Se podría decir Pasé momentos Muy difíciles Y muy dolorosas Pero Entonces Cada vez que me acordaba Yo lloraba Pero desde el momento Yo que conocí La palabra del Señor Ya no Ya no siento nada No siento nada Y entrego Todas esas penas Todo lo que pasó En las manos del Señor Y ya me siento feliz Ya Es algo que para mí Ya pasó Ajá Y yo no sé Si eso estaría Estará bien Podría ser Podría ser Cualquiera De las dos cosas Pero Si Dios Sana tu corazón De las heridas Puedes tener A Max De vuelta Pero sin Sin huesos Quebrados ¿Verdad? Ya sano Y eso Eso es lo que Decíamos No necesariamente Porque no sientes Dolores que tienes A Rocky ¿Verdad? Entonces Dios puede sanar Tu corazón Y eso es que ya No sientes El dolor ¿Ok? Muy buena pregunta Yo pienso algo Estamos hablando De las personas Que tienen O que en alguna parte Tenemos un área En nuestro corazón Que es una roca ¿Verdad? Pero también existe El lado opuesto Aquellas personas Que no les puede decir Nada Porque todo Por todo lloran ¿Verdad? O sea que tienen Un grado de debilidad Tan grande Que si le dices Ay que lindo Tienes el cabello Uy es mentira Lo tengo horrible Entonces Es así Entonces También es como El extremo De ese corazón Por el cual También habría que Como uno Tratar de descubrirlo Porque Ellos no son los Que se están aislando Sino que Uno ya no quiere Estar con ellos Porque como todo Te molesta Por todo lloras Pues entonces Me da miedo Decirte algo Entonces mejor paso Y no te digo nada ¿Verdad? Y entonces lloran Porque no le dijiste nada Ok Pues ¿Verdad? Cada caso Es un caso ¿Verdad? No todos No todas las personalidades Desarrollan Corazones de piedra La mía sí Y algunos de ustedes También Pero posiblemente Esta persona Podría ser Que es así O podría ser Que tiene una herida Pero su herida No es esta Y entonces Hay oportunidades Que el Señor Sane su corazón Hay que orar Por ella Para que Dios Los traiga A esa situación Y enfrentarla Pero La oración Sería posiblemente Muy parecido a esto Pero no sería Convierta su corazón De De Trapo En una de Carne Por lo menos ¿Verdad? Esa no sería La oración ¿Verdad? Todos tenemos Oportunidades De que Dios Sane nuestro corazón ¿Ok? ¿Verdad? ¿Verdad?